Hola, México colombianos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí con ustedes. Estoy súper emocionada el día de hoy porque encontramos muchos comentarios en los que nos decían que querían conocer un poquito más de mi historia. Hoy los traemos a un lugar donde empezó esa historia y quiero que conozcan conmigo, que lo recorran, que me lleven a todos esos tiempos que no están muy lejanos, pero más o menos, no les voy a decir cuánto. Atrás de mí está el Metro Pericérico Oriente. Es donde deben llegar para venir a visitarme o un lugar que tengo muy especial para ustedes, es mi spa, donde pueden compartir infinidades de servicios y de cosas y queremos que lo conozcan hoy. Estoy feliz de que estén con nosotros. El lugar donde los voy a llevar a ustedes de verdad que significa, si no todo, casi todo para mí, porque ahí empezó mi historia. Nos vamos a entrar un poquito más íntimo de mi vida porque quiero compartir con todos ustedes y que sepan algo más de esta historia. En este momento estamos en dirección a Tasqueña. Estamos en Metro Periférico Oriente. Salen del lado que va a dirección a Tasqueña, no del lado que va a dirección a Tullewalco. Si no, tendrían que cruzarse. Como referencia les digo, está la pizzería, Charly's Pizza, está unas farmacias similares y más adelante tenemos una alianza. Llegan a la esquina, pasando la alianza y tienen que doblar a mano derecha. Perdón, izquierda. Ahorita van a ver por dónde más o menos. No a mi otra derecha, la mano izquierda. Ahorita van a ver, esta se llama la calle Zaragoza y como referencia para la calle en la que tienen que doblar hay una pizzería que se llama Little Pizza. Ahí van a tener que meterse por esa calle. Ahorita les vamos a enseñar un poco más de por dónde tenían que entrar para que lleguen y me encuentren en el lugar donde estoy de martes a domingo. Ahora tengo un spa ahí mismo en el mercado. ¿Ah, sí? Sí, para arreglar las uñitas, pie, dos. Ahí estoy. Ah, pues te voy a ir a ver. Cuando quieras. Ya no me dejan venir sola, ¿eh? No, pues ya no la dejan. Sí. Bueno, no importa, viene y que la traigan y me visitan. Claro que sí. Una clienta. Sí. Sí. De mi local de comida. Que hace muchos años no la veía. Ya vamos a llegar aquí a la esquina donde van a tener que dar vuelta y como referencia, ya les dije, hay una pizzería de Little Pizza. Ahí es la calle Zaragoza. ¿Ok? Zaragoza. Esta va a ser la referencia más grande que van a tener porque aquí cerca del metro periférico oriente no hay más pizzería. Esta es la avenida Tláhuac. Están arreglando el metro como, no sé si recuerdan que hubo el accidente, que se cayó el metro y todo eso. O sea, aquí como tres estaciones, entonces por eso se están arreglando ahorita. Aquí ya nos vamos a meter por la calle Zaragoza. Y ya entran por esa calle. Más o menos estamos como a unas dos cuadritas y media larguitas. Esta es mi colonia. Se llama Mercabaño de Juárez. Igual la colonia se llama así, Mercabaño de Juárez. Esta es la colonia donde yo inicialmente llegué a vivir a México. Pues aquí como que me conozco así todo, ¿no? En la colonia. Y como que mucha gente me conoce. Si supieran la gente tan cálida que hay en esta colonia. O sea, el otro día, recordando, leí unos comentarios. Alguien decía, le decía a Mari, Ariana, ¿por qué siempre grabas a colombianos exitosos? ¿No? Bueno. Pues yo hoy quiero mostrarles que no se trata de que seamos colombianos exitosos o que tengamos dinero o que seamos de un buen estatus social. No, no, no. Todo lo que van a ver hoy tiene una historia atrás. Y yo creo, siempre he pensado que el ser exitoso o no está aquí en la mente. O sea, no está en el estatus, no está en la educación, no está en... Está en ti, o sea, en ti como persona. Depende de las ganas que tengas de salir adelante. Es muy difícil. Nadie dice que es fácil. Estar en otro país, sola, sin conocer a nadie, empezar de cero. Pero nadie ha dicho que es imposible. Yo les digo que no es imposible. Acordándome de todo esto, quiero mandarle un súper abrazo a todas las personas que están en Estados Unidos, mexicanos, colombianos, venezol. Hay infinidad de gente de muchas nacionalidades que nos han escrito un beso hasta donde estén. Muchas gracias por sus comentarios. Échenle muchísimas ganas. Si yo pude, ustedes pueden. De verdad, es muy duro. Los entiendo que están lejos de su país, de su familia, de sus costumbres, de su gastronomía, de todo. Eso es súper difícil. Y de verdad que los abrazo mucho, mucho, mucho. Gracias por sus comentarios. Pero todo es posible. Mucho antes de la pandemia, hace como unos cinco años, yo tenía un local en ese mismo mercado que posee de comida. Era una cocinita, pequeñita, algo o no. Pero era mi cocinita, que yo quería mucho. Y yo vendía ahí arepas, plátanos aborrajados, empanadas. Vendía un montón de comida ahí. Y esa señora que vieron, que me saluda así, súper hermosa, súper amable, ella era clienta mía hace muchos años y no la veía hace un montón de tiempo. Pero pues así vas a encontrar mucha gente aquí porque me conocen casi todo a la colonia ya después de tantos años. Bueno, yo conocí este mercadito porque la unidad está muy cerca, entonces pues no habían carnicerías más que aquí en el mercado. Pues obviamente yo tenía que comprar la comida de todos los días y tenía que buscar una carnicería. Realmente por eso lo conocí y ahí fue donde conocí a mi esposo. ¿Quién diría que me iban a vender más que carne? No, yo caminando la encontré pues es que siempre nosotros los colombianos decimos pues preguntando no llega Romano. Estoy súper emocionada con este recorrido porque aunque yo lo hago muchas veces en el día es imposible evitar acordarse de muchas cosas. Ya saben que los colombianos como que no nos da pena muchas cosas y entonces yo me acuerdo que cuando yo viví ahí donde les voy a mostrar ahorita después me trasteé como a dos cuadras aquí abajo y ese trasteo lo hicimos en un bocho en un bocho que tenía un primo mío que me ayudó recuerdo todo eso como fue eso porque se nos caía el colchón en la mitad de la calle y todo ese rollo entonces me acuerdo mucho de esas cosas. Me daba esperanza a mis hijos me refugié mucho en ellos en lo que ellos me necesitaban en su vida no sé esa fue como mi fortaleza siempre hacer tu vida en otro país da muchísimo miedo es válido que tengan miedo yo también tuve mucho miedo o sea eso es normal pero si no lo intentas y si no te avientas pues nunca vas a saber qué pasó o si iba a funcionar o no iba a funcionar entonces pues esa era mi esperanza para un canal de youtube se llama colombianos en México el canal para que por ahí le chequen vale gracias fíjese como que si te da un poquito de miedo porque es algo nuevo aparte de todo entonces pues no te sientes muy segura no sabes qué va a pasar a quién qué te pueden hacer o no sé luego que en Colombia pues se ven muchas cosas como cuando uno llega aquí que la gente solamente le pregunta por cosas que no tienen sentido como ay que allá secuestran que allá mato que allá la droga que bueno entonces en Colombia también hay esa percepción de México también tú ves cosas por las series y todo eso no ahora sí ya súper segura otro cuento totalmente diferente pero sí en su momento sí no tuve la seguridad que tengo ahora no esta callecita también se llama Zaragoza como la de donde veníamos por Little Pizza también se llama Zaragoza a comparación de hace muchos años hay más cosas ahora se ha ido evolucionando mucho o sea hay muchas cosas que no habían antes ahora encuentras toda la mano que la ferretería que la panadería que la droguería pero antes no esto es muy especial para mí este momento porque me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia aquí era donde yo vivía con mis cuatro hijos rentábamos un apartamento de dos recámaras eran dos recámaras dos cuartos nada más y yo dormía en uno en un cuarto y otra amiga dormía en otro cuarto porque yo tenía que arrendarlo para poder pues solventar los gastos de la casa entonces imagínate dormíamos cinco en un cuarto y yo me acuerdo que les compré una litera a mis hijos y yo dormía en un colchón en el piso y pues ahí vivimos durante más o menos unos tres años casi gracias a Dios la verdad que es una unidad tranquila es muy chiquitica como así como que usted la ve muy simple pero pasamos muy buenos momentos con mis hijos y yo aquí atrás en la parte de atrás háganme cuenta que aquí atrás de la unidad ahí está el reclusorio orientín ahí está entonces nada más era cuestión de caminar no sé dos calles y llegaba el reclusorio a la mera entrada el reclusorio entonces por eso me vine a vivir a ese apartamento porque llevaba realmente muchas cosas y todo eso entonces para poder llegar o sea sin estar transbordando metros y todo eso pues era para mí más cómodo vivir aquí aquí la cuestión es esta vos puedes irte del barrio donde vos naciste donde vos te criaste y todo eso pero nunca el barrio se va a ir de ti ¿por qué? porque vos siempre vas a tener esos recuerdos y cada vez aunque pasen miles de años y yo creo que esto le pasa a muchos mexicanos que están en Estados Unidos cuando regresan dicen no yo quiero ir a mi barrio yo quiero ver mi casa yo quiero bueno pues así estoy yo porque aunque ustedes no lo crean yo me siento muy mexicana porque los traje a este lugar y porque no a otro lugar porque hoy porque no después pues porque para mí es muy especial y les agradezco a todos porque yo siento que mi historia se ha vuelto especial para ustedes también entonces por eso quería traerlos aquí que conocieran que vieran donde vivía yo donde había empezado todo donde empezó la historia donde y para esas personas que creen que ah es que ya llegó exitosa a México y pues por eso no 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 yo quería que vieran desde a donde empecé yo hasta donde he llegado y que aunque me vaya a la luna pues yo siempre voy a regresar a esta palapa a este lugar porque pues aquí es donde está la gente que yo quiero la gente que me ayudó la gente que a lo mejor lloro o río conmigo entonces por eso es que yo no olvido este barrio quisiera que de verdad muchas mujeres se animaran a hacer eso porque salir adelante no es fácil pero es muy duro pero es mejor una vida así a una vida llena de lujos y maltratos y muchas cosas entonces yo les diría que no pues que se vayan que no vuelten a ver para atrás que hay un mundo delante de uno lo que pasa es que uno no lo dimensiona eso le diría a la Carol de hace 14 años por eso empatizas con todos los que viven en Estados Unidos que tampoco miraron para atrás y exacto sí porque o sea yo sé que que irse a lo mejor no es mi caso porque yo ya no tengo a mi madre pero me pongo en el lugar de ellos su madre sus hijos sus esposas sus esposos porque a veces somos las mujeres las que tomamos la determinación y nos vamos dejar eso es muy difícil o sea es muy duro a mí me costó mucho trabajo imagínense yo les voy a decir algo a mí me costó mucho trabajo desprenderme de una vida y de una persona que me hizo mucho daño si eso me costó trabajo imagínate qué trabajo le puede costar a uno desprenderse de las personas que lo aman y que uno ama o sea es un trabajo enorme aparte de todo que yo sí de verdad los entiendo porque yo sé que es buscar una arepita en México o sea como los mexicanos no sé me imagino un taco en Estados Unidos o sea eso debe estar un cardíaco o sea sí encuentras lugares pero te encuentras también con la sorpresa de que a veces son caros o a veces no los puedes pagar o a veces no son lo que te gusta me solidarizo mucho con ustedes quiero que sepan que después de la tormenta llega la calma aquí las rentas ahorita hoy en día auxilian entre más o menos 4 y 8 4 y 8 mil pesos en ese departamento en esa unidad donde yo les mostré yo pagaba ahí 3 mil 500 pesos entonces ahorita auxilan más o menos de 4 a 8 mil pesos pero los servicios tienen una ventaja los servicios son muy baratos aquí la luz el agua y eso es muy barato aquí lo más costoso que podría llegar te sería el gas lo que estábamos hablando nosotros en un video anterior que hicimos en el tianguis de Bilbao no sé si lo recuerdan con Mari estábamos hablando de que hay muchas zonas donde la comida es mucho más costosa encuentras aquí en Iztapalapa un kilo de durazno por 30 pesos y donde pronto viven otras personas o en Cuapa o algo así un kilo vale el doble es que no sé es que ustedes dirán que yo le echo muchas flores a Iztapalapa pero no es eso es que es real o sea es más barato todo la gente es muy cálida la gente te abraza la gente no sé a lo mejor porque hay gente que salió adelante también así de una forma muy dura como uno y por eso se ponen en el lugar de uno a lo mejor por eso déjame les digo que me las guarden Chano hola ya hicieron las donas ah bueno me avisan por culpable de la pancita que me dijeron el otro día en el otro video se llama Chano y es el panadero las mejores donas de azúcar que he comido en México las hace él él es el que me van a avisar cuando están calientitas cuando ya salieron y todo es Chano las conchitas acabaron de salir ahorita ahorita vamos a comernos una conchita gracias entonces pelados les cuento aquí empezó todo ahorita les voy a mostrar la carnicería donde trabajaba quien es mi esposa ahora el carnicero más guapo de México aunque no me lo crean aunque vayan a criticar aunque digan lo que quieran y soporte ya no trabaja ahí trabajaba con el papá del chico que está atendiendo ahora la carnicería el señor lamentablemente falleció ¿por qué venía yo a comprarle carne a él? ahí va el secreto porque él era el único que me entendía las piezas de carne o sea yo llegaba y yo decía por ejemplo quiero este sobre barriga entonces la sobre barriga aquí es el sudadero pero nadie me entendía yo le explicaba a él para qué era y él era el único que me entendía por eso fue la conexión por eso empezó todo esta es la carnicería donde empezó todo es que lo que es para uno es para uno entonces como él era para mí pues me esperó aquí en México y todo eso pero no sé yo le explicaba a todo el mundo yo le podía explicar a mucha gente y la gente no me entendía entonces yo llegaba y yo le decía oye es que mira que es una pieza que tiene una telita así o lo que sea y él me entendía siempre ella es la señora que está de camisa fusia yo trabajé con ella también ella vende barbacoa y la quiero como si fuera mi madre o sea somos muy allegas tenemos las verduras ellos también llevan muchísimos años aquí tienen muy buenos precios siempre está abierto muy temprano hasta muy tarde aquí tengo personas reunidas muy especiales para mí la señora Rocío es una clienta de mi esposo desde hace muchos años la quiero mucho ellas vienen aquí a sus clases de tejido porque también tenemos clases de tejido aquí en el mercado y esta señora que ven aquí se llama Patti es como mi madre como mi madre mexicana le digo yo trabajé hace muchos años con ella porque ella vendía barbacoa y yo era su mesera y desde ahí hicimos un clic impresionante y la quedó un montón y seguimos siendo mira así madre e hija la quiero mucho ella es Patti aquí tienen los cursos pues que dicta aquí la señorita de tejido que encuentran hilos todo lo que necesiten bueno tenemos aquí si necesitan para un regalito o algo ella la señora Luz lleva muchos años también aquí en el mercado si ustedes han podido percibir un poquito a través de la pantalla se pueden dar cuenta que aquí la gente es muy cari aquí está Irene pero pues no no anda por ahí ella vende ropa vende medias vende ropa interior vende todo esta cocinita es de Elvin de Elvira que no está ahorita ella vende comida corrida está muy rica lo que más me gusta de la comida corrida de ella es que es muy limpia Arcelia es de toda la vida de esta colonia de toda la vida ella lleva aquí ella nació aquí se creó aquí y aquí está 55 años lleva aquí en la colonia entonces ella es la que hace gorditas hace quesadillas hace pan vasos vende tacos Adri es su ayudante están muy buenas las gorditas también las quesadillas todo lo que hace ella este es mi spa se llama Cali Spa no saben el esfuerzo que me costó esto que Marisa solamente va con los exitosos no esto costó mucho trabajo muchas lágrimas los recursos para este spa me los dio una organización no puedo decir el nombre porque todavía no estoy autorizada para decirlo en algún momento vamos a hacerles un videito de eso aquí les hago pedicure manicure cejas pestañas masajes reductivos masajes relajantes tenemos todas las reglas de bioseguridad tenemos el esterilizador tenemos todo 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 pues bien organizado para que vengan y los podamos atender bueno yo elegí ponerlo aquí porque vuelvo y les digo o sea para mí en México esta colonia son mis raíces conozco a mucha gente porque gracias a Dios me quiere mucha gente en esta colonia entonces yo dije no pues aquí vamos a ponerlo aquí siempre he pensado que las colonias populares tienen más gente más posibilidades de venta de lo que sea yo siempre he dicho que en México tú sacas a vender piedras y piedras vende entonces llegamos aquí a la carnicería ahora sí la carnicería de mi esposo aquí está el primo de mi esposo porque trabajan ellos son pura familia él es el primo de mi esposo y él es mi esposo para todos los que querían saber quién era mi esposo pues ahí está mi esposo y este es el mercado donde estamos los dos él es Javi lo conozco hace muchos años es la persona que aquí en el mercado vende pues todas las semillas los chiles y todo eso yo desde que llegué aquí ellos ya estaban acá aquí les voy a presentar el chuzo que yo tenía antes que aquí era donde yo vendía mi comida colombiana ahorita venden una birria exquisita que vamos a probar al ratito este palarepa así se llamaba mi chuzo aquí era donde yo vendía duré como más o menos unos de tres a cuatro años vendiendo aquí hasta que llegó la pandemia y con la pandemia pues inevitablemente tuve que cerrar me trae muy buenos recuerdos también porque de aquí sostuve mucho tiempo a mis hijos ya la señora Rosario tiene la planchaduría aquí ya tiene un tiempito no tiene mucho pero tiene un tiempo y casualmente el otro día estábamos hablando de las cosas de la vida ¿no? de esas cosas que luego platicamos y nos dimos cuenta que el hijo de la señora Rosario sale en una serie que se las vamos a recomendar mucho se llama Libre de Reír por favor véanla porque la temática es de unos chicos que están presos en el reclusorio pero tienen el trabajo de hacer comedia con su tragedia van a llorar van a reír muchas cosas y pues aquí nos encontramos a la mamá de uno de ellos casualmente para que más o menos ubiquen al chico es el chico que sufre de epilepsia que se llama Orlando se llama Orlando es en el reclusorio de Santa María casualmente platicando de las cosas de la vida nos dimos cuenta que su hijo sale en esa serie pues aquí está ella este es su trabajo a eso se dedica Rosario ¿cuánto tiempo llevas aquí señora Rosario? voy a ser un año aquí ella ya va a ser un año aquí luego está con su hija que se llama Fernanda muy guapa ella lo que pasa es que no le gusta salir pero saludos a Fernanda son excelentes personas aquí estamos compartimos casi todos los días nos vemos porque pues estamos diagonal los negocios están diagonales a pesar de todos los obstáculos que nos presenta la vida y todas las cosas malas que podemos pasar tenemos que seguirle echando ganas y aquí están ellas y también son muestra de eso quería decirles esto querías presentársela a ellas pues para que eso sea como como un empujoncito para aquellas personas que se quieren rendir muy bien blanchan todo re bien entonces para que vengan aquí a la docena 86 la docena miren si 7 pesos la pieza 86 pesos un regalo está súper barato entonces tienen que venir aquí ayudarle a la señora Rosario para que crezca más por favor queremos mostrarle otro poquito más del mercado para que sepan que es un mercado que de verdad tiene todo aquí estas son las materias primas venden dulces todo eso una amiguita que cose cose muy bien ella la que arregla mi ropa bueno bonito y barato tiene las 3B y Lidia cuánto llevas aquí en el mercado ya voy para 2 años ya va para 2 años Lidia el otro día le traje a ella una como una blusa que mi hija se compró y yo quería una igual entonces la traje y ella me la hizo exactamente igual y aquí afuera esta es la verdulería que yo les estaba diciendo que es aquí y toda la fruta todos los días ellos surten o sea está muy muy buena entonces bueno este fue el recorrido pues del día de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí porque la verdad me trajeron muchos recuerdos buenos todos gracias a Dios espero que vengan a visitarnos al mercadito que vengan a visitar el spa también pueden seguir en las redes sociales del spa es Cali Spa estoy en Facebook y estoy en Instagram igual síganos a nosotros México-Lombianos estamos en Instagram Facebook Youtube los leo no se olviden nunca de que los leo y nos vamos a ver la próxima vez espero que les gusten mucho nuestros videos que sigan integrándose hay muchas cosas buenas que van a venir no dejen de vernos y recuerden que donde nos veamos así nos saludamos bye cuídense no dejen de vernos no dejen de vernos